¿Qué es UTCN? Hay dichas en este marco, por supuesto, que también son un poco las cuestiones fundamentales, las banderas que naturalmente van dando los dirigentes a los dirigentes que vienen, ¿no? Sí, es la complicidad. Es la mirada de todos los días, el vernos, el sentirnos, el mirar un poco más también es parte del mensaje. Creo que la verdad que es estar atento y estar atento a cada uno de los consejos, sugerencias de los compañeros. Y en la verdad que la compañía que tenemos al lado y el apoyo que tenemos al lado creo que es fundamental. Así que recuerdo las palabras y son pequeñas frases que te quedan en la retina todos los días. Otra compañera, Rosa Cruceño, también pronunció otra frase y dijo, mirá cómo tengo las manos. Tenía masa en las manos porque había amasado seis kilos para después a cuchillo cortar el relleno de las empanadas. Y después se cargó el acto al hombro y también se puso al micrófono. Esos son los ejemplos que naturalmente se van incorporando. Yo siempre digo que todos los que nacimos de una madre de la cual tomamos leche de su seno y no otra cosa, le damos mucho valor y lo vamos incorporando con naturalidad. Diendo que dijiste, Alberto, madre. O sea, Rosa, en este día, nuestra madre, es una de las tantas compañeras de esta organización que nos brinda de cierta una mano y nos da ese amor maternal y esa calidez que nos hace creerse y agradar. Fijate también que ejemplo para las chicas, ¿no? Las jóvenes. Porque hay cosas que realmente, y este es un gremio en su mayoría integrado por mujeres, que solo las puede hacer la mujer. La mujer tiene esa posibilidad de convocar desde la ternura, de contemporizar en los momentos difíciles. Me acuerdo del tema del aguinando y las cuotas. La palabra de aliento, el tratar de unir y no destruir, son condiciones innatas en la mujer. La mujer, con todas las letras, la ternura, contemporizar, cocinar, hacer que un acto sea posible. Bueno, eso también es una forma de ser y todo mensaje también para las chicas. Y gracias, insisto, por ahí esto suena recurrente a mí, y gracias a Dios es una cualidad de la mayoría de las mujeres en nuestro gremio. Digo, creo que... Lo que quiero decir es que es de todo, pero nuestro gremio es la cuestión maternal y el cuidado, hasta a veces excesivo, porque uno como hombre nunca quiere perder su libertad, pero tampoco quiere perder el cariño de cada una de las mujeres de nuestra organización, que siempre están conteniéndonos constantemente y apuntalándonos para que sigamos adelante. Es algo que vamos a aprovechar siempre y que lo vamos a agradecer a cada una de las mujeres como Rosa, como Silvia, como tantas mujeres dentro de la organización que nos brindan constantemente nuestro gremio, y los apoyan por eso. Para cerrar esto, quiero una nota que se ha transformado en una charla, una charla entre amigos, entre compañeros. Bueno, me gustaría mucho tener tu mensaje de cara al 2013, de Cuento Partiendo de la Juventud, que es un mensaje esperanzador, y si hay algún proyecto, o nos podés entregar alguna puntita de alguna primicia, de alguna de las tantas cosas a las que no tienen acostumbrados ustedes, y si hay alguna actividad prevista, ya para el 2013. Bueno, tenemos actividad prevista, sí, tenemos para los primeros días de marzo, actividad en materia de herramientas de gestión sindical. Vamos a empezar el año que viene trabajando muy fuerte lo que son las herramientas que tiene toda la gestión sindical para defender los derechos de los trabajadores. Y la premisa, tanto de nuestro Secretario General, a nivel nacional, como de nuestro Secretario General, Carlos Montana, es hacer más gremio, es empezar a reunir a estas familias desde la institución, desde el Estado, desde la representación de todos los días dentro del departamento, la dirección, o el Ministerio del Sistema. La premisa de Juventud va a ser empezar a caminar cada uno de los ministerios, cada una de las delegaciones, para trabajar fuertemente estos lazos que nosotros veníamos hablando, la familia, la hermandad, la solidaridad, la lealtad, y empezar a conformar nuevos cuadros para generar este trasvasamiento generacional que nos dejó como consigna el General Juan Domingo Perón. Denis, para el final, ¿qué te parecía la fiesta? ¿Qué le parecía la fiesta a los chicos? Esa también es otra expresión, de una gran familia sentada a la mesa, disfrutando del espectáculo, pudiéndonos ver la cara, aunque más no sea un número representativo, todos los que estamos en esta provincia, que es casi un continente. ¿Qué te puedo decir, Alberto? ¿7.000 personas? ¿También nos juntan, compartiendo el pan? Compañeros, compartiendo el pan. Muy bien, sabemos la verdad, compañeros, en el Pompare, disfrutando, celebrando, celebrando un año con altibajos, pero un año justo. Creo que eso cierra un poco lo que fue la fiesta del sábado. Todos estuvimos compartiendo, más allá de los horrores, más allá de las peleas con la familia, el sábado compartimos, nos divertimos, tuvimos un cierre de año, creo que, brillante, con la presentación de la cancha, con la presentación de cada una de las herramientas y recursos que le presenta esta gran organización a cada uno de sus afiliados. Digo, ampliamos la casa, le dimos un nuevo rostro y un nuevo juego a cada uno de los afiliados, para que venga, se divierta, pueda hacer deporte. Digo, se sigue abriendo, se sigue dando vuelta a páginas esto de esta organización. Sigue escribiendo, sigue dando vuelta a páginas, sigue editando una nueva historia. Y creo que en la fiesta pasó eso. Pasó, se dio alegría, se dio la unión, se dio el trabajo, porque hemos podido ver a muchos compañeros trabajando detrás del escenario para que nosotros pudiésemos tener en la fiesta que tuvimos. A ellos quiero agradecerles particularmente también de esta nota. Es el momento de hacer nombres, ¿no? Vos mencionabas a Barbarulo, a Nieves, a Romanatti, por supuesto a Carlos. Es el momento, como decía Osvaldo Romanatti, nos tenemos que hacer un mimo de tanto en tanto. Eso está bueno. Así que esta es la oportunidad de hacer la postal navideña, de llegar a los amigos, de hacer una caricia al ánimo. Sí, claro. Creo que a veces es muy difícil porque tenemos constantemente la caricia de cada uno de nuestros compañeros. A veces nos olvidamos que la tenemos. Nos olvidamos que tenemos el compromiso de compañeros al lado para apoyar y para acompañar a cada uno de los iniciativas. Y eso es lo que hace que esto sea algo cotidiano, digo. Yo le quiero dejar obviamente a cada uno de los compañeros de comisión directiva los mejores deseos de toda la Secretaría de Juventud para cada uno de ellos en estas fiestas. Que la pasemos en paz, en familia. Que podamos disfrutar de cada uno, digo, de los momentos que tenemos dentro del agresivo y que tenemos con nuestra familia. Eso para mí es muy importante. Yo vengo de una situación especial en el transcurso del año. Digo, yo opté a esta organización como una familia. Espero que en 2013 nos encuentre unidos, más unidos que nunca. Nos encuentre trabajando, por lo menos desde la Secretaría, estos conceptos que mencionaste, de la alta compromiso, solidaridad y familia. con cada uno de los compañeros y poder seguir sumando, poder seguir trabajando en todos los ministerios para reforzar esta actividad. Que insisto, es una actividad muy ideal. Es una actividad de compañeros, amigos, padres, hijos, hermanos e hijos. Como nos toca a veces trabajarlo desde la Secretaría de Comunidad.